Esa es una chica real, hermosa, fatal, que no se enamora Esa es una chica que ría, que cuando camina, no se enamora Esa es una chica real, hermosa, fatal, que no se enamora Esa es una chica que ría, que cuando camina, no se enamora Ella es un bonbono, 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 wow Ella es un bonbono, 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 wow Ella está sola, de manzana tiene una cola Me contaron que escuché Luisana toda hora Le gustó montón, cuando hago fume, cuando hago reggaetón Ella es un bonbono, 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 wow Ella es un bonbono, 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 wow Ella es un bonbono, 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 wow Ella es un bonbono, 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 wow ¡Qué pases, qué pases! Esa es una chica real, hermosa fatal, que no se enamora Esa es una chica que ríe, que cuando camina, cuando se enamora Esa es una chica real, hermosa fatal, que no se enamora Esa es una chica que ríe, que cuando camina, cuando se enamora Esa es un bombono, 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 wow Esa es un bombono, 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 wow Esa anda sola, de manzana, de una cola, me contaron que escuché Luisana toda hora Le gustó bombón, cuando hago pumpe, cuando hago reggaetón Esa es un bombono, 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 wow Veracruz, récord